BIMBO El mundo es muy pequeño pa' este corazón Que exageradamente te ama con fervor Reina bella tú eres mi alivio Propietaria de mis latidos Un manicomio yo necesito Porque dicen que soy loco y todo mi vida es mi intuición Antes mi vida era un martirio Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en mi mención Contigo me siento frío Algo glorioso y vivo Soy el hombre más dichoso Feliz, millonario Sinta en los bolsillos Un premio Nobel tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Qué obra maestra Dios felicito Música 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 Ay mujer El mundo es muy pequeño Pa' este corazón Que exageradamente te ama con fervor Reina bella tú eres mi alivio Propietaria de mis latidos Un manicomio yo necesito Porque dicen que soy loco y todo mi vida es mi intuición Antes mi vida era un martirio Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en mi mención Música Contigo me siento frío Algo glorioso divino Soy el hombre más dichoso Feliz millonario Sinta en los bolsillos Un premio Nobel tu ha sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Que obra maestra Dios felicito Ok Que mal grita suige Venenas No me caigas atrás, ¿no? Ya hay nada más de life Ay amor He construido una muralla de protección Compré dos pedros que te cuidan si no estoy Yo te amo más que a mí mismo Tus enemigos serán los míos Quien te hiera tendrá un lío Porque dicen que estoy loco y tú dominas mi intuición Aquí es mi vida, era un martirio Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en dimensión Contigo me siento vivo Algo glorioso divino Soy el hombre más dichoso Feliz millonario Cocina en los bolsillos Un premio Nobel tu ha sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Que obra maestra Dios felicito Más que una canción de amor Mi amor Esta es una ocasión It's a beautiful moment, baby Donde agradezco que has llegado a mi región Oh yeah Enrique Ten years later And I'm still running this shit Ay Lo dije The king Otro chin Mire gordo Dime la cedre Que le diga Richie Que me saluda a Will Ayer no voy a Ja, ja, ja I'm stupid Ayer no voy a